Grupo Cero Televisión 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 Viviendo de vida a luz en el campo del amor Viviendo de vida a luz en el campo del amor Viviendo de vida a luz en el campo del amor Viviendo de vida a luz en el campo del amor Viviendo de vida a luz en el campo del amor Viviendo de vida a luz en el campo del amor Viviendo de vida a luz en el campo del amor Viviendo de vida a luz en el campo del amor Viviendo de vida a luz en el campo del amor Viviendo de vida a luz en el campo del amor Más ya un desesperado, mi mente volverá, como a mí se me encantará. Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Descaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu piel es tarea de tu amante. Más ya un desesperado, mi mente volverá. Más ya un desesperado, mi mente volverá. Como a mí se me encantará, soy casi feliz. Amén. 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 Amén.